Madre mía, irse a Japón, encima está una semana antes. Que goto. A ver, Karage es japonés, o sea, le han pagado el autobús, y el autobús de vuelta se lo va a pagar él. Por hacer ese resultado. Hombre, alguien tiene que perder todas. Aquí vamos a... ¡Vamos a ver el partido de Koucha! Mira su mazo de imperiales. Koucha vs Salt. ¡Oh! No vuelvo a animar a ninguno. A ver si van a perder los dos. Capaces son. Doble knockout. Pues hay un problema, es que o entra el que me gusta, o entra el antiguo campeón. Es interesante el mazo que tiene, pero... Lo que es, es diferente a todo el mundo. La única que no lleva en plan todo el mundo en el mazo de ladder, es la 1-1. Y la dorada 1-1 también. Quizás no se pueden ver. La dorada las estoy viendo más, pero la quick blader no tanto. No, no tanto. Y luego el... El Death of Blue predilecto de todo el mundo. Sí, qué raro, ¿no? A ver, hay arte diferente. Yo me lo imagino, ¿eh? Y nuestro querido Salt. Con su mazo de rampeo. Lleva a tres mazamones, tío. Con dos cojones. Y no lleva a PDK. No. Por eso ha perdido. Bueno, hasta ahora no hemos visto a nadie que utiliza a la PDK para ganar una parrida. Da igual, no pasa nada. Ha perdido por eso, seguro. Es que yo que sé, PDK tampoco que sea la gloria bendita. Hostia. No sé. Y Kimera. El de Kimera hace que es más raro verlo. Eh, sí. Ahora sí. Y el de Kimera hace que es raro. Raro, pero... No, es un Kimera de control de mesa. Y por el de inglés tenemos a Hiroshi y tenemos a Menso. Pero esos son de la tabla baja. Son de tabla media. Porque no es baja tampoco, son 4-3. Así que también se la juegan. Se pueden jugar un poco como los que estábamos viendo. Oh, mira. Mira, van con mantita los dos ya. Tiene que hacer un frío del cojones. La ronda siguiente de esta, ¿de qué va a hacer? ¿De topado o esta mi normal? No, no, ya está. Para, para. Ah, ya. Ya en la búsqueda, ¿no? Menos mal. Ya está, ya está en la última. Son casi las 11 de la mañana, ¿a qué esperas? Ay, sí, loco. Yo estoy despierto. Claro, tú te has dormido. Pero yo dormido lo que viene siendo de las 9 por ahí hasta las 4 de la mañana. Yo he... Yo he... Unas 8 horitas por ahí, mamá. Bueno, yo llevo desde las 11 de ayer. Pues yo, teniendo en cuenta que ayer me levanté para trabajar, a eso de las 6 de la mañana, echemos cuentas. Pero tú a todos mío ir para directo, no me digas que no, que lo habéis visto en Twitter, ¿eh? Que lo habéis visto en Twitter. A mí mentiras no, ¿eh? No, iba a hacerlo, pero al final no pude porque estaba ahí... Terminé de enconear el maldito vídeo. Y faltaba una hora y media y dije, no me fío, no me fío que me quedo sopa. A mí no me engañas. Ahora te he dicho que ibas a dormir. No, 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 no. Me quedé en la silla. Me quedé en la silla y me puse a ver un vídeo de YouTube de estos del Rebe. Para intentar mantenerme despierto. Emilia, estás durmiendo. A nosotros no nos engañas. Estás durmiendo. Diga la verdad, Anipe. Dormiste. No, ojalá. Lo he notado en sus palabras de ansia de dormir. Tiene mucha ganancia. Uuuh, como cruzó el cuello. Pues nada, aquí se decía todo ya. Hemos visto ya prácticamente todo lo que han podido desplegar la mayoría de los jugadores. Ha habido algunos a los que no hemos visto jugar, pero creo que no nos hemos perdido nada. Por ejemplo, Karage, Spraesquaza, etc. Cruzeot. Escucha, escucha, que hemos visto a Spraesquaza, ¿no? ¿No lo hemos visto? Creo que sí. Pero cuando parecía que no tenía oportunidad. Ahí, ahí. Ronda 8. Aquí se la juegan muy fuerte. Uuuh, qué mano tiene, ¿no? Vampírico contra Dragón. Y la mano que ha tenido Dragón me gusta bastante. Bueno, que no sé quién va primero. Yo tampoco. Guau, acabé mejora bastante la de Koucha. Pues mira, va primero el de Vampiro. Pues tiene muy buena mano con doble rompeo. No, va primero el de Dragón. Eso, eso, Dragón, Dragón. Muy bien. Es una mano brutal ahora mismo, ¿eh? Koucha, con lo que tiene ahora mismo, puede invocar en turno 4 un Flauros. Y tiene un rompeo infinito, ¿salt? Y dependiendo de lo que le salga ahora. Ah, lindo objetivo. Turno, sí, mismo. Pasa turno y au. Hombre, podría jugarse a la Vira, pero siendo segundo es un desperdicio. Sí, pero... Tendría presencia en Messe y tendría una amenaza. Yo creo que saldría hasta Warfield. Porque no tiene... Bueno, sí, tiene capacidad de poder matarla. Porque ya rompeó una vez. Entonces tendría el mano, se siente como para poder en el combo. Pero sería mucha casualidad de que lo tuviera. Sí, por cierto, para Niro Mante está tan fuerte, no la lleva casi nadie, ¿verdad? Sí que la han llevado. Que no está tan fuerte, que ha bajado bastante. La han llevado, pero se ha notado que el uso ha bajado bastante. A ver, en rotación la han llevado muy poca gente. Donde se ha llevado es en limitado. Como puedes ver aquí en el gráfico. Drago y Vampiric es lo que ha triunfado este año. Juega Vira, juega Vira. Te sale bien la curva. Y no tiene ahora mismo la capacidad de... Aunque no lo sepas es muy raro. Tiene que tener una combinación muy concreta de cartas. Bueno, no solo tiene que pensar mucho. Un rampeo. Ya. Un rampeo y ya está. Yo lo dejaría ahí. Sí, porque no tiene demasiada mano. Y no puede hacer más. Tiene que esperar el turno de evolución. Pero es que por eso la Vira va a hacerle bastante daño. Y si ha bajado la calidad del streaming, no sé por qué. Esto es Japón, eso es... Podrán estar a bajar. Los hais a Kuka, cotizar. Madre mía, que odio. Por favor. Déjame estar en mi curso tranquilo, que estoy haciendo las cosas. Yo no jugaría nada si fuera ahora mismo a Koucha. Pegar a la cara y pasar turno. Y roba un flauero ese, un genio. Ese que es Kouda Rumi. Pues no es una mala opción, ¿eh? No, acaba de ganar un daño explosivo muy grande. Porque no tiene capacidad de respuesta si no tiene el hechizo. Y tiene la suerte de que no lo tiene. Sí. Acaba de terminar muchísimo la partida. Es muchísimo daño lo que va a sufrir. Porque el siguiente turno no puede parar ese daño. Exacto, porque el siguiente turno no va a poder pararlo. Y va a evolucionarlo. No le va a... A sí mismo no se va a hacer daño. Y encima va a tradear lo que baje. Ahora le toca. Uff. Le ha salido super mal, voy, este turno. Uff. A ver, aún así puede invocar a Flauros. Sí. Roba, baja al 4-2. Uno, dos. Banya y... Tiene el hechizo. Y evolucionaría al Flauros. Primero el robo. Siempre posibilidades primero. Primero el robo. Lo mejor que puede tocarle es otro Flauros. Sí. Buah, cadenas. Mejor cadenas. Sin lugar a dudas. Por no gastar el punto de evolución, sí. No, no, lo gastará. Claro, lo gastará para matar a la de la derecha, no a Date. Madre mía, Patricia ya está aquí. ¿Dónde está? En el chat, niño. Pero para que tú no conoces un hit de tu compañía. ¿Lisa Wynne Sailor? Ahí está. Madre mía. Le da más X música en algunos sitios. Vale, se cubre hasta arriba. Y ahora... La doradita, ¿no? Creo que tiene los cuatro de daño ya. Sí. Ha invocado un flauro, si no tiene. Sí o sí. Tiene que tenerlo. Tiene cinco. Cargado. Pues... Pues Word. Ya está. Limpia todo. Teniendo la mesa que tiene, sí. Lo malo es el... Lo malo es que ahora viene... Lo malo es que ahora viene Poseidón y Hacida Haka. Y hace mucho daño. Pero también se queda sin opciones, sin mano. Y tiene un flauero sin la mano con el que podría llegar a matar a Hacida Haka. Con otras cosas. Vamos a ver. O sea, es que no tienes otra. Tienes que evolucionar y limpiar campo. Es demasiado peligrosa esa heraldo. Demasiado. Y dejarle ahí otro turno es perder. Sí, dejarla ahí son cinco daños más el daño que le pueda ejercer él. Pues lo hace. Ha decidido un daño más directo. Teniendo la mano que tiene, podría jugar el flauero a pelo y matarla con cuatro. En verdad no. Yo veo por qué lo ha dicho. Porque con ella puede matar a la guardia de Poseidón. Y lo que necesitaba era cargarse la heraldo. Al fin y al cabo. El problema es que ahora mismo él está defensivo. A ver que jugará algo sal y él jugaría en respuesta a ello. Sí. Y además... No mataría al Poseidón con la evolución. Sí, sí, se la mata. No, está cargado seis veces. No, se queda uno. Está cargado seis veces solo. Pero lo mata a C o C y la evolución da... A ver. Y da un 1, un 1, o sea, un 2, 2 más. Que restados al... No, mira, ahí no juega eso siquiera. Le quiere obligar a gastarlo ya. Ya está. No puede hacer nada. Si la tira ahora, matada hacia Haka. No lo va a hacer. Vale, va a jugar el amuleto rojo. Mata hacia Haka sin gastar el punto de evolución. Limpiará cualquiera de esos bichos. Está bien pesado. Está bastante tenso la partida, madre mía. Sí, sí. Sí. Está muy a la defensiva ahora mismo. ¿Cómo tiene que estar? Es que no tiene alteración. Gua, date. Pues ya está. Empieza de toda la mesa. Ya ahora lo que tiene es... Lo que tiene es esperar a que le toque... Otra C y Haka. Oh, la heraldo. Es que no. Es que ha perdido. No puede hacer nada ya. Es que le ha llenado mesa. Nada. Ya está. Está fuerte. Ya está, porque después la guardia de Poseidón no la va a poder matar de ninguna manera. Y Poseidón tiene 5 de ataque y 7 de culo. No tiene opciones para matarlo. No. ¿Querían una partida para salt? Pues sí. Frente al campeón, ¿eh? En Twitter se han saltado en la ronda 6. Se han puesto directamente de la 5 a la 7. Bien, bien, bien. Ya está. A ver, ya están fuertísimas con lo que tienen. Eh, aún depende de que le toque hacia Haka o algo que pueda pegar. Lo mejor que le puede tocar ahora mismo es la heraldo. O hacia Haka. Vale, Poseidón. No le corre prisa. Tiene que hacer vidas aún. Es que encima no se puede hacer daño, porque está a 4 de vida y se ha golpeado a 2 al siguiente turno. Con que le sobreviva cualquier cosa, ya está. Yo evolucionaría a una de las guardias de Poseidón. Y mataría al 4-2. ¿Qué demonios? ¿Evolucionaría a Philele? No. No. Evolucionaría a una de las guardias de la guardia. Y mataría al 4-2 y ya está. Y ya está. Y que se quede con una sola carta, no puede hacer nada más. Exacto. Está muertísimo. Está muertísimo. Bueno, aún le puede tocar la de las alas. No. Con la de las alas se podría haber curado un poco, pero aún así tiene esa aberración de la antena. O... Pues... Primera persona. Se ha rendido. Y ahí está. Y se ha rendido. ¿Ah, se ha rendido? Sí. Sí. Yo me hubiera suicidado. Queda más... Queda más bonito. Queda más bonito ceder el turno y que te maten ellos. Queda más deportivamente atractivo. El ver cómo gana el tío, el que gana en su turno. Madre mía, el señor ese ha... Ha... Ha rezado de alivio, loco. Como pa' no. No sé, a ti te enfrentan al campeón campeonísimo y dices... No, 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 no estoy ahora mismo súper religioso para nada. Para nada. Solo rezo al corazón de la carta que me dé buen empate. La carta en español de Medusa se llama Dulce Medusa. Yo siempre confié en Yubi Boy. Pues espera que este cabroncete, recordemos que es el dueño de las remontadas. Mira lo que le hizo a Akamaru. Es verdad, tío. Es cero, dos, dos, dos. Me dio mucha pena eso, la verdad. Uff. Uff. El camión le ha salido bastante mejor a Koucha. Bastante mejor a Koucha. Madre mía, qué curva. Y tiene el búho y va segundo. Brutal. Ahora necesita algo que se cargue. Guau, va a ir a por el Flauros. A este ritmo. La verdad que ambos, los dos, están ahora mismo en una posición un poco precaria. Uff. Eso le duele. Mucho. Le acaba de estropear toda la curva. Varda. Pero toda, ¿eh? Pero mira, tiene cadenas. Tiene el regalo de Banya y tiene el otro. Le falta un poco de daño. Madre mía. A la cara. Le va, le va a destrozar, ¿eh? Tiene que tocarle la quimera o... Tiene un control, tiene un control muy bueno. Ahora jugará el diamante azul para robarse cosas. Y yo ahora jugaría a la cuatro. ¡Ostras! Exacto. Ahí está. Matando a las dos y ahorrándote el punto de evolución. Guau, mira lo que tiene. Ahí viene un Flauros. ¿Tú crees que le compensa? Pfff. Yo no lo veo, pudo. No sé, no le compensa tanto, ¿no? Yo creo que no le compensa porque al final le va a llenar mesa y le va a conseguir tradear... ¿Sabes qué? Yo creo que lo que le compensa de verdad es jugar el amuleto de coste cero por coste dos y pegarse de cuatro. Sí, exacto. Ahí sí. Lo que pasa es que... Dos. Lo jugaría por coste dos. Y el tercer daño, sí. Y... Y... Y claro, es recuperarte vida. Se recupera toda la vida. Y ahorrarte el punto de evolución. Sí. ¿Qué haces? Ahora ya no lo puedo hacer. Vale, te has hecho daño. No, va a evolucionarlo. Yo no lo evolucionaría. Yo me guardé la evolución para el que tienes en la mano, para responder a cosas. Yo no lo evolucionaría tampoco. Ahí está. Oh, otro sol negro. Eso duele. Primero tiene que hacer el insight, la predicción. Tiene que buscar esa quimera, pero ya. Está bastante... Es que no tiene... Está muy mal, ¿eh? Mira, la primera carta que importa de las que se cargan. Ay, por favor. No que le toque algo. A ver. Ahora tiene que cargar el golem. Al menos puede cargar cosas. Sí. Y esto con el viento. Se carga eso, el 4-2. Para que no se empiece a curar. Sí, sí. Si no... Rip. Rip, rip, rip. No es. Le acaba de tocar todo lo que necesita. Y muy rip, ¿eh? Ojo. Uf. Está bastante jorobado ahora mismo el salte, ¿eh? Sí. Y bastante. ¡Otro más! Nada, nada. Sin problema. Y ahora pega la cara. Como evolución y todo, ¿eh? Sí. Pero... Ya creo que tiene 7 cargas en todo. Por lo tanto, ya... Con el heraldo ya puede matar cualquier cosa. Incluso el golem que meta. El golem ese de coste 6, que ha cargado ahora, morirá instantáneo con el heraldo. Es que Blue, cuando va a ir robando y va haciendo su mierda... Es Blue. Sí. Y encima que es el nuevo, que yo qué sé. Pues, hombre, le acabé de romper, ¿eh? La de 4 y la espada de serafín en el murciélago. Sí. Y ya está. Sí, pero simplemente resetea la mesa. Bueno, pero no gastas punto de evolución. No, está claro. A ver. Te mantienes con 15 de vida. Y vas a hacer crecer un poquito el golem. Y exacto, vas a hacer crecer un poco el golem. Ya solamente con dos más, más todo lo demás. Que lleve cargado, que creo que son dos, tres. Lo que está diciendo en el streaming, ¿qué tal están en las voces de los compañeros y el stream en general? Porque hace bastante que no lo toco. Y a ver si es que se ha desconfigurado o alguna movida. ¿Escucháis igual a Kuka y a Mariscos que a mí? No, pero imagino que sí, no sé. Sin addition, ahí nos han quejado. Yo supongo que sí, también. A lo mejor es que nos escuchan y piensan que hablo solo. Ahí está. ¿Te imaginas? Eso sería útil. Y ahí. Ya está. Es la jugada más productiva. Sí, era lo más óptimo. Vale. No puede matar nada ahora mismo con el heraldo. Sería jugar un flauress. No, pero lo tiene... No, yo jugaría la de tres. O sea, la de coste dos que hace tres de daño. Las garras. Y... Y la... Pero, ¿cómo es la de coste dos? Si no tiene un objetivo de no tirarla. Sí, y ahora el líder. Ah, el zarpazo, dices. Vale, vale. El zarpazo, la garra, claro. Sí. La garra y luego la de asalto evolucionando. Ir corriendo toda la cara para... Para que después... Para que después se lo emocionan algo. Es que lo haces muy greedy, eh. Porque quiero, ¿no? No es tan greedy. No es tan greedy, Akuka. Porque tiene tres cadenas. Como baje cualquier combatiente son tres daños. Exacto. Eso es verdad. El tema que ahora obligará a jugar al golem. Y el golem esté como esté lo tendrá que jugar. El golem. El golem necesitar. El zarpazo ahora mismo se ha cargado de nueve. A ver, lo bueno es que tiene ahora mismo uno de los hinchizos que mata a un combatiente ya por coste cero. Por eso mismo creo que no es tan greedy el hacer lo que te he dicho. Sí. A ver, tiene otro murciélago en mano. O sea, tiene toda la ventaja del mundo ahora mismo. Se te acaba el tiempo, colega. Sí. A la cara. Sí. Pero no la va a evolucionar porque no le da tiempo. El murciélago ese está muy listo. No, no le tiene tiempo. No le dio tiempo. De mínimo nueve. A ver cómo se resuelve esto. Cuatro a la cara. ¿Está cargado el murciélago? Sí, sí. El murciélago. Date cuenta que esas son siete. Y se han hecho desde que incorporó a esas. De diez. De diez. No lo mata. No lo mata, no. ¿No lo mata? No. ¿Eh? ¿Y qué ha hecho? Vale, pero ya está. Ahora cualquier cosa que pueda bajar. Pam. No tiene nada ahora mismo. No. Ay, Dios. Robo. Lo único que tiene que esperar es robo. Ya, pues ya está ganado. Ya está. Ya ha quedado uno. Si ese daño. Si esa calcliostro le hubiera tenido antes, aún podría haber hecho algo. No, da igual. Hubiese perdido igualmente. Sí, sí. A ver, el daño es demasiado bestia. Sí. Va. Ñiñi. Pompito te mata alzando a cinco de vida. Qué corredor. Es más, se lo va a hacer. No. Sí. Bania ya está. Ha sido dura esta partida, ¿eh? Mucho. Ahora el problema es que se va a enfrentar con qué. A ver. Qué mazos tenían estos héroes. Oye, qué BM que ha con Bania, loco. Coucha va con Dragon y... Digo, con Darkface. Y sal. Va con Dragones. No, con... ¿Con qué? Con Dragones, sí. Vampiros contra Dragones. ¿Vampiro? No. Hay una Imperial. ¿Qué digo? Imperial contra... Uff. Contra Rune. Imperial contra... Contra Rune. Madre mía. La velocidad contra el control. Bueno, velocidad, velocidad. Es una midrange. Ya. Bueno, una midrange que lleva al 1-1 de agro. A mi misma se lo lleva al tanto. Para hacer presión. Se queda toda la mano. Ya, pero yo qué sé. Tiene una mano muy lenta ahora mismo. No la ha sacado así. Y Autrice. Tiene una mano extremadamente lenta ahora mismo. Pero muy, muy lenta. Y él puede jugar una cosa por turno, Salt. Fácilmente. Otra Autrice. Uuuh. Una carta totalmente inútil contra el mazo de él. Uuuh. Autrice. Es solo buena contra... Tietos machos. Contra Necromante. Y contra Vampírico porque le robas lo de curarte. Lo importante contra Vampírico es que le robas lo de curarte. Ya tienes ahí el dedo encima del viento. Perspicacia, hijo mío. Tienes que buscarte a esa quimera. Pero es verdad que es lo que menos ha visto. ¿Qué es lo que menos ha visto? ¿Fore? ¿Qué es lo que menos ha visto? ¿Qué es lo que menos ha visto? ¿Qué es lo que menos ha visto? Heavy Dimensional. Heavy Dimensional ni siquiera no ha aparecido. En rotación. En rotación no. Pobrecito, no ha aparecido ni en rotación. Uf. Qué mano más horrible. Bala Negra. Si esto hubiera sido en el meta del Caballero Homo. Hubiera aparecido. ¿El Caballero Homo? Tío, el Caballero. El Guardia. Que pegaba a 7-7 con la iglesia. Compañero. Ah, vale. El Pizero. Madre mía. Madre mía que no tiene la quimera. No le sale. Tiene la mano perfecta pero no tiene la llave. Tiene que jugar una perspicacia. Ahí está. Oh, Dios mío. Ha triunfado como la Coca-Cola. Y ahora cualquier cosa que le baje va a morir. Cualquiera, además. Tiene los dardos cargados. Y gratis. ¿Por qué no tiene la... No ha evolucionado el búho? Porque no le ha evolucionado porque no le compensaba ahora. El búho es para matar algo. O para bajarle la vida a algo lo suficiente como para que los dardos lo puedan matar. Claro. Bueno, también los dardos con una de búho, ¿sera o no? Vale. Tiene para evolucionar al búho y para matar a eso sin llevarse al búho. Sí. El búho no tiene por qué... Y encima robar una. Es más, no tiene ni que evolucionar en ese turno. No tiene ni por qué evolucionar. Lo va a evolucionar porque ya tiene la quimera. Yo creo que no. Y carga los dardos. Es que va a utilizar los dardos. De verdad, por eso los dardos. Y además roban con... Sí, sí, tienes una evolución en tu lado, roba. Así que es bastante bueno. Claro, pero es que yo no hubiese utilizado esa. Yo creo que sí, porque necesita más opciones para que la quimera se cargue a... Si te llena la mesa de bichos. Pero va a evolucionar a eso. Pues eso yo no lo veo. El de haber evolucionado a eso. Claro, por eso mismo. Necesitas una evolución para robar una más. Yo creo que eso no sabe todo bien, plan... No sé. ¿Por qué evolucionar a eso para eso? No, 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 no. No, 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 no. Pero yo qué sé. Primero tienes que bajar el búho a evolucionar. No, primero a robar. Sí. Pero es que ahora qué. Ya no haces... Yo no utilizaría, por ejemplo, la cero. La quimera pega ahora mismo. De... 8, 9, 10, 11. De 11. Turno 7. Se está complicando sí mismo. Oye, la zan. Eso puede darle, ¿eh? Bueno, la zan en cuanto toque la mesa, si no es por el atajo, va a explotar. Lo sabes tú. Sí. Sí, sí. Es más, la de costeros que está brillando y la zan van a explotar. En cuanto toque la mesa. Luka es bastante buena porque te roban la zan 100%. Porque es el único bose harto que lleva. Yo bajaré una orchie. Yo también, porque en este mazal tampoco la vas a aprovechar mucho. No. No la vas a aprovechar nada. No la vas a usar. Así que mejor tenerla en campo. Y hacerle presión. Y ahorrarte la dorada. Esa no. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quieres tener varios focos. ¿Vocos de la dorada? Varios focos de amenaza, pero no lo veo, lógico. Ahí va, adiós. Ok. Ya está. Ya está. Turno 8, el siguiente. Sin evoluciones, sí, pero tiene todo el control de mano y de mesa que necesita. ¡Wow! Y otra de manaria. Ya está. Pega de 15 a la quimera ahora. 15. Madre de Dios. ¿Y tiene 16? 17. Tiene ahí los... Ahora esto generará un soldadito de... Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Madre mía, está fuera encima el hombre de... El Kouza fuera. Se nos va del mundial el colega. A ver, aún falta un turno. Pero no va a poder ganar. A ver, sí. Falta... Falta todavía. A ver, si baja Beatrix... Cuesta 4. ¡Eh! Aún puede liársela, ¿eh? Si baja Beatrix... Beatrix pega... No, 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 porque va a utilizar la 6. Va a utilizar esa, exacto. Va a recuperar. Dos. Y eso va a hacer que en el siguiente turno tenga un tradeo gratis, carga una a quimera y se va a cargar lo más 8, así que le va a pegar a la cara con todo lo demás. Y raro es que no llegue. Madre mía, 3 de video. Y no tiene una mano como para soportar eso, ¿eh? ¿Octrice? ¿Por qué ha jugado a Octrice ahora? Porque es lo único que tiene para poder tradearlo. Tenía también al Chuklun este. Sí, pero eso te queda ante una quimera, te queda en nada. Y sin jugar nada más. Pero queda con la misma defensa ahora mismo. Sí, pero puedes recuperarla. Podría haberlo recuperado. Es más, yo bajaría algo más. Ya está, ya ganó. Para hacer bulto. Solo con el daño que tiene ya ganó. Aunque le baje el Chuklun. Chuklun. Prodúncialo tú de otra manera si puedes. Es más, el cáliz ese hubiera sido mejor que bajar al Chuklun. Hubiese sido lo mismo. No, te curas de dos. 15, 16, 7, 18. Ya está, GG. Esto sobre qué? Al dos. A tu casa. Y fuerísima. Salt desde las profundidades del abismo. Y ha eliminado al campeón del mundo. Yo no lo he animado, eh. ¿Puedo decir Michita otra vez? Por Akamaru. Por Akamaru. Un año después. Yo confié en este señor. No nos han dejado como moría. No. No, él le ha enfocado al careto. Pero tenía como unos 18. Así que. Sí, te haremos una buena. Le sobraba daño por las orejas. Básicamente. Sí, te...